Hoy vamos a mostrar nuestras caras de... ¿Cómo es tu nombre? Leandro Pro Gamer Mats Nos creas en su canal y esta es la cara de él ¿Qué onda gente? Él es un puerco ¡Hijo de puta! Y este soy yo, Luffy Sombrero Paja 1, 2, 3 4, 4 ¡Puerco! Bueno, si quieren más videos de... ¡Para va! Les repito que ahora en nuestro canal YouTube Shorts Estamos subiendo contenido de TikToks Y de música ¡Váyanlo a ver! ¡Qué mentira, por Dios! A ver, solo TikToks Bueno, tampoco, porque ese canal no existe Y mira, próximamente voy a seguir subiendo más videos De cómo entrarás a Arquero y de Fútbol Él es un puerco que quiere inscribirte a Fútbol ¡Eh!